Sí, sí, bueno, la semana pasada nos juntamos con la gente del club y bueno, llegamos a un acuerdo donde ellos hicieron el uso de la opción del 50% de mi paz y bueno, hemos firmado para seguir unas temporadas más acá en Ojibe. ¿Hablamos de dos, tres años? Está firmado por tres años, tres años, así que bueno. Me imagino que contento y bien, ¿no? Sí, muy contento, yo estoy acá muy, pero muy contento, la gente de Ojibe me ha tratado muy bien. También, si bien estos últimos resultados han opacado un poco lo que hemos hecho durante todo el año, pero bueno, creo que durante todo el año fue más positivo en lo personal que negativo. ¿Es bueno para lo que viene también mantener por lo menos una base Ojibe para la próxima temporada? Sí, sí, seguro, seguro. Como decís, creo que había buen plantel, buen material. Lamentablemente en el segundo semestre no se pudo ratificar un poco lo que habíamos hecho en el primero, pero creo que si se mantiene gran parte de los jugadores que hay, con algunos cambios, algunos refuerzos, creo que Ojibe va a pelear ahí arriba. Sin duda no era lo que esperaban, pero bueno, habrá que dar vuelta la hoja. ¿Cómo van a enfrentar el fin de semana el partido con Guachipata? Bien, bien, creo que los muchachos, bueno, yo de por sí ya no puedo jugar, pero los muchachos se están preparando bien, queremos terminar de la mejor manera, así que por lo menos para regalarle un triunfo a la gente y que terminemos bien el año. ¿Por qué no puedo jugar? Sí, la quinta amarilla. Ah, perfecto, ya sorprendido. Pero lo van a enfrentar con lo mejor, ¿no? Sí, sí, obviamente. Sobre todo por lo que precisa de seriedad el torneo. No, no, seguro, creo que el profe va a querer terminar de la mejor manera, terminar ganando, más en casa, así que lo irá a preparar con lo mejor que tenga. ¡Gracias! ¡Gracias!